Saludos, feliz inicio de semana, lunes. Dale ahí debajo, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Luini Corporam YouTube. Vamos a curarnos en esta pequeña entrevista que vamos a hacerle al público para que la disfruten. Bienvenido, el matón en la casa. Matón. Claro que. Todo bien. ¿Cómo tú estás? Bien chiquito. Vamos a tener un pequeño conversatorio. Así mismo. Una pequeña conversación con el matón. Matón, ¿a qué tú te dedicas? Porque tú duraste un par de meses como perdido de las redes y todo, para el que no te da seguimiento. ¿A qué tú te dedicas? Mi vida es de hobby, muchachos. Lo mismo es río, playa, discoteca, party, cuero. Eso es lo mío. O sea, tú vives tu vida rulay. Pero tú no tienes un trabajo estable. No. ¿Y cómo tú consigues cuarto? Bien, a veces a las mujeres. No, espérate, espérate, espérate. Tú eres un mantenido. Las mujeres te dan tu cuarto. ¿Te mantienen? Claro. ¿Y cómo es el sistema? Habla claro. Yo lo tengo grande. Esto es lo que pasa. No, no, no. Ningún enano lo puede tener grande. Comenzando por ahí. No, no. Tienes que enseñar a mami y enséñalo al público. Que a mí no. Yo lo enseño. Está bien, está bien. Las mujeres te dicen que tú lo tienes grande. No, yo no quiero verlo porque al que tú se lo enseñes a mí, ni a mí tampoco. Yo lo enseño con la boca. Pero, pero, las mujeres por tu bregales heavy te mantienen. Tengo que explicar algo. Lo que pasa es que hay mujeres que tienen fantasía conmigo. Eso es como que tú tienes una fantasía con una enana. Es lo mismo. Ah, y hay mujeres que quieren ese sentir. Sí. Y cuando que llega el momento, esa fantasía, ¿se van complacidas? Claro. Porque yo la brego de verdad, eh. Yo la hago, no el amor. Eh, digo el sexo. Yo la hago el amor normal, eh. Ok. Hay gente que hace en el sexo. ¿Qué diferente un hombre de un tamaño normal tú hace que no lo puedo hacer yo? Ejemplo. Yo, dale en cuatro en la cama. Vela. Dale en cuatro en la cama. Pero eso lo hace cualquier hombre. No, te explico porque yo lo he disparado y ustedes se cansan de, ustedes se cansan. Ustedes tienen que ver como jincado. Mientras yo lo he parado y no me canso. Oigan, la ventaja. Sí, porque tú parado está el tamaño de uno como si tuviéramos sentado. Ok. Ahora podemos decir que para una mujer mantener un hombre es porque el tipo real le brega bacano. Claro. Porque dicen por ahí que uno no lo apoya y que las mujeres aguantan incluso hasta golpes si el tipo le brega bien. Claro. ¿Alguna de esas mujeres te ha querido usar una habilidad por tu tamaño en algún momento? Todavía no. Hoy en día no, todavía. No, todavía. No. Pero es que todavía a mí no me cabe en la cabeza. O sea, tú no haces nada. Nada. Yo nunca yo tengo. El último trabajo que tú tenías, ¿hace cuántos años? Hace como 15 años. Tengo 26. ¿En qué tú trabajabas? Tengo una buena empanada. ¿Y le diste banda? Y le diste banda a eso. 26 años. Pero hay gente que todavía te montan pila para joderte. Pero cuando tú vas a la discoteca no te paran los seguridades. Dices, venga acá. Pasará. No. Incluso que ni me revisan. No, porque la cara tuya te delata, pero tú sabes que hay gente que lo hace pasará. Sí. A veces va a buscar cámara y yo me quillo. Tú coge la cuerda cuando te relajan con la vaina de que es de enano y eso. No. Entonces. Yo no me quillo por eso. Porque me tengo que ya. Eh, tú tienes la misma condición que Pío, ¿verdad? No. Porque la Pío tiene como que fue una hormona del crecimiento. Lo mío es enano. Yo tengo controplasia. Controplasia. Ah, sí, porque es diferente. La de Pío es que tuvo una hormona como que le limitó el crecimiento. Sí, se quedó como un niño. Ajá, se quedó como un niño. Lo tuyo es enano. Ajá. ¿Aquí hay alguna asociación de enanos de República Dominicana? No asociación, pero se buscan. Uno lo va recogiendo a uno. ¿Tú tienes mucho amigo enano? Sí. ¿Y los coros de ustedes? Bueno, se hacen coros de juntaderas. Coros no. Íbamos un coro en una villa, un coro como de 20 enanos, pero no, no se dio. ¿Por qué no se dio? No, porque hay muchos que viven en Pelas Romanas, otros en San Pedro, otros para Germo Cuy, otros así, etcétera, etcétera. Eh, Oscar es amigo tuyo. Al cien. ¿Dónde está, Oscar? Tengo mucho que conocer de él. Está en Villa Alta Gracia. En Villa Alta Gracia. Date un trago ahí para que te vayas soltando porque te siento que está como apretado. Apretado. Parquéame el par de Juan por ahí para que él se me vaya soltando que una entrevista es para botar fuego esto. Tranquilo. Tú una vez estabas intentando joder con eso de la música. ¿Qué pasó? Eso no es lo mío. Se lo para que me ponen a eso y yo no canto. Pero tú te pusiste a joder y un proyecto, unos videos. Sí, pero yo no doy para eso, bro. Pero ¿y por qué no? No, como que nunca me ha dado bolsa. O sea, o sea, no le viste, no le viste de que la vaina de tomarlo como una carrera de verdad. No, porque yo he visto gente que me sigan a cantar y cogen pila de trote. Yo no quiero coger trote para eso. No, no quiero coger trote. Eso no lo mío. Pique lo tuyo. Tampoco trabaja. Lo que hace vivir de las mujeres. No quiero coger de música porque si yo digo, wow, tengo por ejemplo una persona que va a invertir la música. A ver si venga, vamos allí. Vamos a sacar esto. Vamos a que te monte un ritmo con flaneta. Yo le meto, pero así a los caras vaqueros. Y que saqué una música ahí. No, así no. ¿Cuánto tú perdiste en eso del proyecto de tu bolsillo? Nada. O sea, tú nunca le invertiste. No. Pues tú sonaste, sacaste par de dembow. Ay, no fue un solo. ¿No funcionó? No, un solo no. No, fueron varios. Sacamos dos. 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 Sacamos dos. ¿Y quién lo involucraste? Ahí te fue. Claro, él me involucró a mí. Tomó par de pesos. Él me involucró a mí y él siempre pasa. Ok, tu familia, ¿qué es lo que? Tu familia también. Yo lo oculto en los estados para que no vean nada lo que yo subo. ¿Cómo así? Claro. Joder mucho. Para mi mamá yo soy un santo. Le das tu cotorra, que en este tiempo como están las redes. No, para mi mamá yo soy un santo, llévate de mí. O sea, tu mamá no ve lo que tú estás haciendo en las redes, vaina de traducción de contenido. No, no, de eso. Mi mamá me llama, me dice, mi hijo, cuídate mucho, etcétera, etcétera. Mi mamá no ve nada. Mi mamá no sabe que yo fumo papel, llévate de mí. ¿Y tú fumas papel? Sí. Pero tú estás al lado de mí con un papi y yo te lo tumbo, ¿normal? Pues lo estoy diciendo. Porque a ti todavía uno te ve como un niño, ¿no? ¿Tú sabes? No veo como un niño, soy un delincuente. No veo como un niño, yo soy un niño. No, pero no te quille, porque yo te estoy diciendo. No, que ya por eso. Lo que pasa es que es como natural en uno. Los panas tuyos incluso hasta te cuidan y te protegen. Claro, normal. No, por eso te digo. Si hay un juidero, trae al matón, agárralo, súbelo. No ha pasado un juidero donde los tígeres te cargan. Claro, en la 42. ¿Ustedes recuerdan que yo, corriendo. Entonces ya va a que camine, camine, camine. ¡Levántalo, levántalo! Sí, lo que hace, muchachos, es el final. Tú sabes que mucho, ahora uno, ya uno tiene otra mentalidad, pero cuando uno era chamaquito, uno le gustaba darle cuerda a personas con la condición tuya. ¿Tú llegaste a vivir momentos difíciles de frustración? Claro, bro, como a los 15 años, yo cogí filetrotes, loco, en el colegio, la gente, el bullying, la vaina. Pero ya no, ya no, ya no, el bullying. Yo lo que andé me conté, era chocando, saco de gente. Claro, yo también me sian bullying, loco. Y ya yo sé, yo sé ya qué se siente de tener depresión. ¿Tú tuviste depresión por eso? Sí, yo sé ya que es depresión. No, a mí no era el que hay depresión, que no tenés cuarto, no tenés papá, eso no es depresión. Yo tenía depresión al 100 de verdad. ¿Y salir te daba vergüenza y vaina? Sí, pues yo no podía salir a la calle ni nada a un país. La depresión que yo tenía. ¿Y cómo tú lograste salir de ahí? Porque eso es difícil. Con una mujer que me ayudó. ¿Una amiga o una mujer? No, una amiga me ayudó. Me montó y me dijo cómo era todo y todo, todo y todo. Además a mí cuando se estén curando conmigo, que yo también me curé conmigo mismo, que al tiempo yo iba a dejar eso. ¿Y te soltaron? Me solté, ahora más el tema de la cuenta. ¿Pero tú llegaste haciendo chamaquito así a atentar contra tu vida o no? O sea, jueves, bro. ¿Sí? Sí. Yo me puse una soga en el cuello y de todo, digo, papá, papá, tirar. Y la soga no sirvió, se perdió. Tú ves donde está como la columna esa que, la columna donde pone que la, como esto, la cortina. Ajá. ¿La vaina del palo, el palo cortina? No, no, no. Como la columna esa, donde está. Yo la tiré esa que pone ahí y la puse así. Cuando la amarré, que yo la puse heavy, yo me puse una silla heavy y me tiré. ¿Y se cayó? Y yo me puse un ratico, pero se partió la soga. Entonces, dije, no, esto no es lo mío. Diablo, que por la vida te dio una oportunidad, porque casi nunca la mayoría de gente que intenta eso, no lo cuentan. Y también una guagua también me va a matar, también una guagua. Andando en bicicleta en la pita, también. Andando en la pita, vi todos los pasajeros para dentro, vi. ¿Y te dio? Me iba a dar. De noche. Hay un correo de amigos andando en bicicleta. Ah, pues tú te has vio con un propósito. Claro. Si yo te digo algo, hay gente que no me lo creen. ¿El qué? Yo tengo déjà vu. ¿Dejà vu? O sea, tú ahora mismo te pasan cosas como que ya tú las viviste. Sí. Y yo se le digo a él, y siempre ahí te dice que más tarde, tú me estás volviendo loco. Yo tengo déjà vu. Yo me enseño con cosas al tiempo, que al tiempo me pasa. Pero a veces tú sabes que hay gente que tiene sueños que parecen profecías. Como que Dios le enseña la cosa antes de que pasen. Sí, yo me hice un sueño que a mí me está decidido para que no me pase. Yo me enseñé que me cayó un alambre de corriente de eso, de los primarios y la espalda. El diablo, tú andas con mucho cuidado en la calle entonces, porque un cable de eso te cae. No, fue sentado, fue sentado, fue sentado en un muro. Cuidado, mira para arriba. Hay una vaina caer aquí. Tranquilo, compadre. No, pues tú te hizo que te va a caer. La vaina siempre me pasa. Un 100% de los sueños que yo hago, siempre me pasa. Pero como tú, lo que pasa es que en el caso tuyo, hay gente que no puede salir de la depresión o de ese tipo de cosas viviendo. Por ejemplo, tú sigues siendo enano y tú ya bacano. O sea, nadie te puede decir que venías a sentir menos por tu condición. Luis, yo estoy en un nivel tan picante que tú hablas conmigo y tú me das una cotorra rara y yo me la llevo toda. Tú me das una saborea también y me la llevo rara. Yo todo me la llevo. Y si me hablas mentiras, si me estás dando cotorra, si me vienes con una loquera, yo me la sé toda. Llévate de mí. ¿Te han engañado? ¿Te han querido usar tigreaje? A mí, claro que sí. Yo me la llevo toda, pero es un tigre. Ok, digamos que un tipo viene normal. Vamos a hacer un negocio y por tu tamaño quiere abusar. ¿Tú has tenido que plantarte en 30? Yo no he peleado. Yo no he peleado. No. Yo de boca yo me doy cuenta que lo que es. Yo te despuro. Con la boca yo te despuro. Pero nunca te han querido usar esa habilidad. Porque hay tigres que abusan por el tamaño. No. Yo nunca ando solo. Yo siempre ando con saco de gente. O sea, que tú eres el que controla el coro. Como está con el niño. La hueve. Sí, eso tuyo, eso tuyo. Claro. ¿Tú eres el jefe del coro tuyo? Tengo que hacer el coro porque dije. ¿Y te respetan? Claro, me gusta el mundo, loco. De lo que soy el parán, te llego, hermanito. Llégate de mí. ¿Tú sabes que en estos días yo te vi muy? Tú estás prendido. ¿Tú sabes que tú estás viral? Pero picante. Heavy. Yo te vi quemando. Pero está así que mi historia de Instagram está cogiendo 30 mil vistas. Es que está picante. Nada más mi historia era 30 mil. ¿Qué? Tengo el jefe prendido en candela. Me imagino que te escriben muchas mujeres del medio. Chacha, es una tipa que viene y que abre julio para que yo la reviente y de todo. Y me imagino que tú no lo vas a hacer. ¿Por qué no la vas a reventar? ¿Tú no tienes a tu mujer? ¿Qué mujer? ¿Y para qué? Yo no tengo eso. ¿Tú cobras por sexo? A veces sí, a veces no. A veces sí me gusta, sí, a veces no. Ok, una noche con el matón. No te gusta, es simplemente para bregarle. Que no me gusta. Tienen que darme 10 mil por rápido. ¿Cuánto? 10 mil. Ella les va a comer esto. Si no te da 10 mil pesos, no come. No me hable de eso. No me hable de eso. Ah, pero bien. ¿Por polvo 10 mil? Yo tengo una vela grande, de verdad, eh. Y yo rompo, de verdad, eh. ¿Ya ustedes han visto que lo que es? Pero, vainita, matón, matón. Este hombre loco va a ser. No, 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 yo no quiero ver, bro. Este hombre va a ser que uno saque lo que perro. Enseñárselo al productor mío, a Carlos. Va a venir a la vela. Matón, dime algo. Coño, productor. Dime algo, matón. ¿Cómo tú conociste, eh, eh, cómo que se llama? La que. La que te iba a enseñar. Ah, Oscar. No, Oscar, no. La enana. La enana. Ella me tiró por Instagram. ¿Cómo que se llama? Valentina. 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 ¿Cómo tú conoces a Valentina? Valentina me tiró por Instagram. Me puse un hola. Yo le respondí. Luego, me dijo que vamos a venir a PRD. Y yo le dije que me pasé el WhatsApp. Para cuando ya llegue, me tire. Normal. Pero era todo bacanería, vaina, hablando por Instagram. No, es normal. ¿Qué pasa? Que ya llegó. Me dijo, ya tengo el apartamento. Te veo el otro día. Nos vimos en el conde, nos vimos. Normal, tengo un video ahí cuando nos vimos la primera vez. Todo fue una chelcha. Todo fue bacanísimo. Después de ahí fuimos para el apartamento de ella. Normal. Comimos. Nos salimos, salimos a andar. Todo chilling, todo normal. Después pasamos como cinco días. Después cogimos para la piscina. Llaman confianza. La confianza, le llamamos al cien. ¿Qué pasa? Que a mí se me para. Se sale del bose. Ella lo siente. Yo me hago el loco. Y dice, pero está duro. Dice ella. ¿Yo el qué? ¿Qué? Está duro. Está duro. Entonces en el video se me sale. Y se ríe. Voy a saber que lo que hago con la demonia. Entonces. Cógeme para el apartamento y que es cercano. Y ahí comenzamos a hacer la matación. Total. O sea que sí se mató. Se mató. Al fin y al cabo se mató. Pero el boke dice que como que. El boke la mató. El boke se hizo lo que era. El boke le vio. El boke le dio. A ver. Siempre quiere estar. El toro le dio. Porque tú subes una música. Ella no es tuya. Te vendió. Quédate con ella, compadre. Quédate con ella. Eso es suyo. Que ese aquí le ha puesto un nombre también. Y le está dando pila al boke. Porque él salió ahora y dijo que no. Que ahí él no comió. Que solo fue de que vaina de marketing. Oye, a ver qué pedra. Y está con Ana Yang en el apartamento. En el mueble y todo. Cuando se da esto que tú la conoces. ¿Tú no viste nada raro? Todo fue. Te voy a explicar algo. No vi nada raro. Te voy a explicar por qué no vi nada raro. ¿Por qué? Porque ella es enana. El primer enano que yo veo. Que se quita su parte. Y se pone en otra parte. Primera vez. Pero no. Se sintió todo igual como si fuera una mujer. Sí. Porque matón. Matón. Uno ve algo diferente. Uno dice espérate. Aquí hay como algo raro. Te voy a enseñar que tiene. Mira. Ejemplo. Mira. Tiene todo diferente. Mira. Es una mujer loco. ¿Por qué está operada? Tiene todo diferente. Normal. Se siente en un cuerpo de mujer normal. ¿Y de frente? Normal también. ¿Y cuando tú te diste cuenta de la noticia entonces? ¿Qué era trans? Te voy a explicar acá lo que hay. Dime. Vamos a ver esa noticia. Digo que yo la hubiera matado. Una tipa que yo tengo en España. Ella me llamó por cámara. Me dijo, matón, acá hay una amiga mía. Que hay otra amiga de ella que está diciendo que con la que tú estás. Ella es el que es supuestamente trans. ¿Qué pasó? Que la amiga mía está hablando con ella. Con Valentina. ¿Con Valentina por teléfono? No, en la cámara normal. Yo la puse y me la muere lo que están diciendo. Ella dice, muere me la están diciendo aquí que tú eres. Dice ella, eso es mucha mentira. Eso es mucha mentira. Eso es lo que dicen. Que es mucha mentira. Entonces, al fin y al cabo, sale la noticia. ¿Sale una noticia? Picantemente. Que es de Nico Ripito. Y entonces, ahí viene la mentalidad tuya. Porque aquí tú estás diciendo que tú le diste. Y es un hombre. Es un hombre, pero tú no la vuelvas. No, no. Para los tigres, tú eres del otro bando. Sí, tío. Tú no sabes nada. Tú le das. ¿Yo? Oye, ahora. Tú le das a la cabeza. O sea, tú no te sientes ahora mismo que me monta en pila. Es una mujer. Yo no cojo ese, mi hermano. Y que pila, mi hermano. Yo no sé qué es nada de eso. Yo no cojo cuero. Es un tigre, compadre. Sí, la desgrané. Eso es, la desgrané. Heavy. Muy contento, la desgrané. Me vacié. Eso es, me vacié. ¿Y lo disfrutaste? Yo lo disfruté, mi hermano. Sí, lo disfruté normal. ¿Qué hago? Estoy en el ato y estoy picando y tengo saco de la cabeza. Y si te había dicho, matón, ven acá. Ella no habla así, ella habla con otro idioma. Ella me habla de un idioma. Ella habla español. Flodo Paya, español. Heavy. Y ella lo habla machucado heavy. No es como lo son. ¿Inglés? Habla inglés también. Sí, ella habla cuatro idiomas. Entonces, una mujer que te habla un idioma raro, tú no vas a entender, porque ella habla rarísimo. ¿Y tú no notaste nada raro en el acto? O sea, todo normal. Yo le vi. Yo le busqué desde el golpe entero. La déjala, ok. Y la vi bien. Yo le busqué hasta eso. Y no lo tiene. La bolita. Y no lo tiene. ¿Qué hago? Pero, ok. No tiene eso. Ya, ya no está en el país. Se fue. Yo no sé si está en el Fabio. No sé. No será de eso. Ok. Después que tú te das cuenta de la noticia, que la vaina comienza a correr, le dijiste de todo. Claro. No me diga que no. Y me dice ella. Déjame ver los mensajes. Me dice ella. Eso es mentira, matón. Déjame ver los mensajes. Espérate, espérate. Porque toda gente usa un tigre. Ah, si te lo hice al principio, tú no entras en esa. Tú lo sabes. ¿Qué? ¿Cómo voy a entrar, compadre? ¿Tú estás loco? A lo que entrara. Es que, matón, eso es mentira. La gente habla mucho. Eso es falso, matón. Eso es falso. Ah, sí. Y tú lo dijo. Sí, porque así es que hablo en las entrevistas. Qué verdad. Entonces tú la rafagueate. Le dijiste de todo. Vamos a marimujer. Hola. Hola. Ya lo hay. Fulano. ¿Puedo decir lo que te dijo antes? ¿Hm? Que tu amigo ha regado todo. Quería sonido, pues toma sonido, te dice ella. Tú tenías que decirme eso antes, que tú eras un tran. Y te pone, yo no soy. ¿Tú? Ajá. Ok. Pero al final nunca acepta. ¿Ale, nunca lo va a aceptar? Pero tú sabes que sí lo es. Ahora tú te pones a pensar en el momento. Hay cosas que no te cuadraban. Ahora te cuadran. Ahora me cuadro. Entonces. Yo estoy. Porque si ella me dice al principio. Yo no entro, compadre. Porque yo soy un tigre. Yo no entro. Entonces, en pocas palabras, tú caíste en un gancho. Un gancho no. Yo caí en una cerca, pues. Tú sabes que eso. No, no, no. Pero espérate, espérate. Oye. Simplemente te lo decía y tú ni la ibas a secor. Ni ibas donde ella. Pero está bien. Ahora mismo hay una realidad. Tú vas a tener un gran negocio. Hay muchos homosexuales que te van a escribir. No me hable de eso. Pero ¿cómo que no? Pues ahora dicen. Oye, el tipo ya sabe que es fulano. Ahorita tú tienes ese negocio. Ese ADN lleno de tigres. Hasta ofreciéndote cuartos y de todo. Oh, señor. Hay paciencia que no hay. Es la primera vez que tú estás con... ¿Qué tiene una bu... No, porque en el caso de ella es trans. Pero tú has estado con gay. Tú estás loco, compadre. Yo soy más... Yo soy un lío, loco. Imagínate. Un gancho. No, ya yo sé. Es que ya yo sé. Pobre, eso ya está toda la peluña. Ahí está tú la... Y es la primera vez que tú... O ya tú habías estado con una enana. Primera vez. No. Más, acabo una pregunta. ¿Tú has visto Dragon Ball Z? Sí, claro. Todo el mundo ha visto Dragon Ball Z. ¿Cuál era ese? No. ¿No sabes cuál era el Dr. Maquijero? No. ¿El que se lo robó? No. ¿El que se lo androide? Ah, ok. Yo creo que sí. Sí. Ella es el androide número 50. Ella es el androide número 50. Sí. No la venga a justificar, matón. Usted cayó en un gancho y usted sabe que lo qué. ¿Y qué hago? ¿Cuánto tienen que nos hablan ustedes? Pila. Déjame ver cuándo fue el otro día. ¿Por qué? ¿Cuándo viene a ver le gustó? ¿Cómo tú bregaste? Ella habló de todo. El viernes. El viernes. ¿No se han vuelto a ver? Nada de eso. No. Nada de eso. No creo saber esa persona, en verdad. ¿Pero y por qué? Porque si por lo menos me monta, me dice, mira, papi, esto y esto y esto así, esto fue así, esto por esto y esto. Tienen que entenderme, eso tú sabes, si tú quieres estar conmigo realmente, tú me dices. Se ve lindo. Pero no, después que todo sale a la luz que explota, ahora sí yo quedo como el plomero. ¿Y qué plomero? ¿Y qué plomero? ¿Tú sabes que plomero? Sí, yo sé. Aparte de ti, ¿quién más del medio? ¿Ocal Brego? No, yo solo fue que plomero. ¿Y el boke? Y el boke, el boke era de eso, eso era de él. ¿Porque él te la quitó? Eh, el hombre la quitó no. Yo la dejé tranquila, yo. Ahora morita, uh, tú sabes. Y luego que yo, qué sé yo, yo. Ya, te la boke, eso es suyo. Pero ¿y por qué él dice que él no le dio ahora? Pero él dice que no. Dice que fue un video. Bueno, sí, yo no sé si tú te das cuenta. Yo subí un video que Capricornio no subió, que yo dije. Capricornio, te voy a decir toda la verdad. Frena pa' acá, que te voy a decir por qué, 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 qué. Entonces, Capricornio como que se cogió como ese gancho y que se fue ahí. Y después agarró y le subió la verdad como era. La verdad. La verdad. Bueno, señores, el matón cayó en un gancho. Por un ganchazo. Tú puedes estar allá en los récord guines. Pero ¿cuándo quién? Valentina, la que vino en R&D y tú la bregaste heavy. Tú fíjate que lo dijiste. Si la vida te presenta otra oportunidad y que no te digan. O sea, tú no vas a ver. Y tú lo vas a disfrutar igual. ¿Tú lo harías? ¿Cómo es? La vida te da una segunda oportunidad. Con otro igual. Pero tú no sabes nada. ¿Tú entrarías en eso? Cualquiera. Ah, pues te gustó. No me gustó. Te gustó. ¿Sabes por qué te lo digo? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque uno no es divino ni nada. Pues sabes que hay gente, porque yo conozco personas de gente, que saben algo y si lo saben, entran yo no. ¿Comprende? Ok. Si hay una mujer, ejemplo, que pasamos para allá, para donde sea que pase, y que sea buenísima heavy. Hay una planta y se vea heavy, y habla como una mujer. Te habla como una mujer. Y cuando tú la calcóreos, ya, ese tipo, me gusta pila. Y cuando te vean el ato, que te lo haría un ripio. ¿Comprende tú estarías con chácata? Te explico. Tú, que tú conoces a la tipa. No, que caíste en un gancho. Hay pila de tígueres que han caído en esos ganchos. Yo caí en un gancho, pero por lo menos caí en un gancho con po'cola. No, con un ripio. Quieres arreglarlo, viste, viste. Arreglalo. ¿Cuál arreglalo, compadre? La chácata, ¿tú bregarías? No, hable de eso. Cójalo por ti. No, yo no, porque yo no caí en un gancho. No, 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 loco. No hable de eso, loco. Y mira que aquí hay, no creo que te han operado, pero aquí hay muchos gays así que se ven como mujeres. No se han operado todavía a su parte, pero hay varios. Yo no sé de eso. Y entonces, Matón, ¿qué sigue en tu vida? ¿Qué tú haces ahora? Porque también es otra cosa, los contenidos tuyos. ¿Tú estás bregando en Only? No, yo necesito una persona que mueve con OnlyFans. ¿Y qué contenido tú abregas ahí? De pueblo. ¿Normal? Yo tengo. No hago video de pueblo, me gusta. ¿Pero te gusta por el dinero que tú te buscas? Me gusta por las dos cosas. Por el dinero y por el vaciame. Estos son los creadores de contenido más raros. Ok, y una pregunta. Entonces, tú me decís a mí que tú eres un OnlyFans y tú vas a estar nada más por el dinero o por el vaciame. No, porque al final tú lo estás disfrutando. Tengo que disfrutarlo. ¿Y cómo es? Y qué raro que tú no hiciste una cuenta antes. Porque así como hay muchas mujeres con fantasía. No, no, no. Como que no me daba el acceso a la de la cédula. Tengo que cambiarla. Oh. No simplemente demostras que tú eres mayor de edad. ¿Qué tienes? 26, ¿tú dijiste? Hay que poner la foto de casi yo a la cédula. Ajá, ajá. Y no la coges porque en la foto de la cédula ya estoy con un niño. Ah. Entonces tiene que ser ahora actualizada. Sí, están actualizadas. Coño. Bueno, Matón, gracias por compartir con nosotros. Te tengo una caja de One para que te la lleve ahí. ¡Eh! ¿Cuántas son? ¿24? Son 24. Yo me la llevo. Son 24. Yo soy amante a eso. ¡Ay, Bobo! Hoy lunes. Joder, río. Gracias, Matón. Activo. Y dale un mensaje a Valentina. Hablamos cuando yo crezca. Nunca. Nunca.